¡Hola! ¿Cómo están? Hoy es un día maravilloso para dronear. Bienvenidos a cocinar y viajar con Facundo. Hoy les voy a dar un vídeo de un ratito de mi domingo. Para aquellos que me quieren, que me conocen y que les gustan los vídeos que hago, bueno, hoy es un vídeo, voy a hacer un asadito, voy a disfrutar del día. Si no te suscribiste, dame una fuerza y suscribite, que cada vez somos un poquito más en la comunidad. Y después voy a subir un vídeo un poco general del viaje que hice en esta pandemia 2021, que pudimos lograr llegar a Europa y conocer dos lugares que nunca hubieran sido destinos si no hubiera sido por la pandemia. Un abrazo. Bueno, domingo, solazo. La verdad es un día espectacular. Hay un poco de viento y me parece buenísimo poder hacer la prueba del Phantom 4 Pro, que es la prueba en estabilidad, donde lo dejo colgado en distintos puntos del aire. No muy arriba, sino más bien cerca del objetivo, que me voy a filmar, tirando una carnecita a la parrilla. Y van a ver qué bien se comporta el Phantom 4. La verdad, estoy muy contento. Lo vengo volando hace tiempo, pero nunca había hecho el tema de dejarlo volando y no pilotearlo, digamos, no tener a quien lo maneje. Me animé dejándolo fijo y la verdad que funciona muy bien. Les dejo este vídeo para que vean y nada, es divertido para mí tener como un equipo de filmación desde el aire sin operador. Un abrazo para todos, buen domingo, buena semana. Fíjense el viento, ¿no? Cómo se mueven ahí, si ven arriba a la derecha, la copa de los árboles, cómo se está moviendo bastante, porque hay bastante viento. Está cada vez más ventoso. Y también las hojas de la palmera, que están más abajo, que si bien no se mueven tanto, se mueven bastante. Y observen la filmación, que no hay operador detrás, está moviéndose, pero muy, pero muy poquito. La verdad, con el viento que hay, que el Phantom 4 esté tan estable, es una maravilla. Fíjense una aclaración que hago. La grabación, obviamente, al pasar por la edición, hay un montón de minutos que no quedan registrados porque no los incluyo en el vídeo. Pero en realidad, también es importante destacar la autonomía. Las baterías, usé una sola batería. Tengo dos baterías. Usé solamente una, que tiene más o menos 29 minutos o 28 minutos de estabilidad para poder usarla de vida. Y bueno, pude completar todo el vídeo de estos, de esto que grabé. Pero en realidad, si uno quisiera filmar, no sé, una receta más en detalle, o filmar una escena, o varias escenas, lo podría hacer tranquilamente con estas dos baterías que te da una autonomía casi de 50 minutos. O sea, la verdad es que está muy, pero muy bueno la posibilidad de usar el dron y después poder editar de esta manera, ¿no? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!